Hola que tal a todos mi nombre es Juan y sean bienvenidos a la tercera clase de este curso de la creación de un sistema de cursos online con Laravel 5.8 y el día de hoy lo que vamos a hacer es crear el registro y el login con redes sociales si vemos aquí, si nos vamos a nuestra aplicación ya estamos haciendo un login ya tenemos el login que nos está proporcionando Laravel que es este y es funcional y también el registro también es funcional pero lo que queremos hacer es que aquí al lado nos aparezcan los iconos o los botones para ingresar con redes sociales bueno entonces antes que eso como vemos aquí tenemos user social accounts y que es lo que nos está pidiendo esto perdón es que aquí esto lo que nos va a salir es ya he estado haciendo algunos cambios y he estado practicando con otras cosas porque saben que yo también estoy haciendo un curso mientras que le estoy grabando este entonces entonces practico veo algunos videos y voy avanzando y lo que aprenda lo voy practicando aquí en el canal listo entonces esto prácticamente lo que les voy a enseñar lo estoy aprendiendo desde ayer hoy termine la sección del registro y el login con redes sociales y quiero practicarlo entonces nos creamos con esta tabla a base de datos que es UdemyApp que ya tenemos todos nuestros registros en la base con factorías listo que si no viste ese video es el video anterior el cual configuramos todas las factorías para que nos ingresara datos falsos y aquí en el data center ya les mandamos a crear todas estas factorías así que te recomiendo que veas el video anterior antes de eso también tenemos que crear un modelo para nuestro para nuestro cuentas de usuario de la retoción así que va a poner cmd y me voy a ir hasta nuestro perfil que está en el aragón el triple w y es Udemy listo una vez aquí en Udemy vamos a crear un nuevo modelo simplemente va a crear un modelo entonces PHP artisan make model social user account listo simplemente vamos a crear un modelo para poder manejar los listo entonces vamos a continuar entonces nos vamos a ir a nuestro modelo que le tenemos aquí social user account y lo que vamos a hacer es que un usuario va a tener una o también una 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 cuenta social así que vamos a poner public function función 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 ehh ehh social perdón social account y vamos a decirle que solo va a tener una entonces ponemos un return ehh this belongs to y llamamos a nuestro modelo de social user account y nos traemos la clase y aquí en el en nuestro modelo que acabamos de crear de user social account simplemente tenemos que crear con un public en función y user y vamos a retornar vamos a retornar aquí vamos a retornar ehh this ehh 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 has one que es de uno a uno ya aquí hacemos la relación inversa de nuestro modelo app user y nuestra clase listo eso es todo aquí entonces para crear nuestras relaciones para crear nuestros botones de para nuestra red social nos vamos a ir hasta donde dice aquí guardamos esto donde dice resource y vamos a ver este de views y aquí en virus vamos a irnos a vamos a crear una carpeta que se llame como quieran se la pone renta y que no sé qué significa y le voy a poner out perdón aquí donde se me quedó le voy a poner out listo y dentro de estado le voy a poner social login punto ley punto ph listo y aquí voy a crear un call md-md-4 punto punto con md-4 y dentro de este voy a crear una tarjeta y voy a poner mi car mi car geader y dentro de este card header simplemente voy a poner en esta instrucción que es un título que va a hacer en social light login listo y dentro de nuestro car body dentro de nuestro car body voy a crear 22 botones con las clases de nuestra ventas pongo class en btn btn guión en github esto ya lo vamos a crear con css y btn blog listo aquí en voy a poner github y voy a poner un icono de font a son que ya lo vamos a agregar con nason también y ponemos clases fab fab github listo y esto lo voy a duplicar y aquí en el hr simplemente vamos a poner esta ruta y vamos a poner el road y nos vamos a ir a una luz a esta ruta que se llame social login que ya la vamos a crear y le vamos a pasar quitar listo guita esto mismo lo vamos a crear acá abajo listo guija pero esta ruta aún no existe pero ya la vamos a crear aquí en el layout vemos aquí en donde dice views out vemos que tenemos dos login y register entonces qué vamos a hacer vámonos a irnos a login y aquí donde están vamos a cerrar este donde dice call m de 8 para ver esto y donde termina le voy a dar con un club voy a meterme en la carpeta y rentals no e rentals e out listo la carpeta out y en la car y en el archivo social login listo vamos a ver si esto está funcionando ups hay un error view el aragón vemos rentals esto no me está funcionando perdón desincluido renta rentals out social a perdones no es porque me encuentre la vista sino porque la ruta no está definida cuál ruta es la que estamos utilizando está esta ruta que social login así que nos vamos a ir a road web listo y vamos a crear las siguientes rutas si nos vamos a la rave y nos vamos a social light al framework social like que instalamos en la primera clase esto no me la aprendo vemos que nos dice que tenemos que tener dos rutas que son estas road web login github listo pero nosotros vamos a ser diferente entonces como lo vamos a hacer vamos a poner esto vamos a poner road en qué listo a la carta en la ruta al login y vamos a pasarle un un driver que va a ser si le ponemos facebook kit a google con lo que quieran cierto y nos vamos a la carpeta out out en esperen que estaba aprendido en out login controler nos vamos al login controler login controler y le vamos a pasar un método que se llama the redirect to provider cierto redirect to provider y le vamos a poner un nombre a esta ruta que se va a llamar como le pusimos aquí social login listo vamos a duplicar esta ruta y aquí el login drive también recibe otra instrucción que se llama calback listo pero no es redirect to provider ahora es handle provider calback listo es esta y le podemos quitar el nombre a esto si guardamos y actualizamos no nos debería salir ningún error y vemos que nos sale aquí el social by login listo vamos a configurar esto un poquito para que sea más bonito entonces aquí ponemos tenemos facebook facebook y aquí también ponemos facebook listo y aquí btn facebook vamos a instalar un gestor de paquetes llamado john listo es éste vamos a ver cómo se instala esto lo tienen que instalar en su computadora le dan install john y simplemente le dan download installer y ya empiezan mes mes listo esa es una instalación normal y cuando estén ya en su cuando ya lo hayan instalado se van a su consola en su proyecto y ponen la siguiente instrucción simplemente van a poner ya listo y ponen ya y se les va a empezar a actualizar todos sus paquetes dentro de dentro de la dentro de nuestra carpeta listo entonces vamos a esperar se va a tardar un poquito y ya volvemos listo una vez instalado ya antes de continuar lo que vamos a hacer es instalar esta dependencia que se llama lara bel y deje el ver que nos va a ayudar en varias cositas especialmente completando nuestros modelos que vamos a venir aquí y vamos a copiar esta línea que es con poseer cual de 2 try diva listo esto no es es estar ya que revistas es ahora vamos a hacer después es esta de aquí con poseer cual de instalamos la dependencia entonces vamos a darle un enter y vamos a esperar que se instale ya hemos instalado john si ya descargaste ya te aparece esto ya vamos a seguir pero primero descarga lara bel y deje el per y después de que se instale este vamos también a ejecutar este con poseer cual de trae diva listo aquí ya se va a empezar a instalar así que ya volvemos listo y una vez instalado vamos a ejecutar el siguiente comando que ya lo habíamos copiado que es este nos vamos aquí estamos copiando esto y cuando se haya terminado vamos a ejecutar estos tres que éste nos va a generar los fakes de php docs éste nos va a generar todos nuestros modelos todos los consultas o los métodos para hacer modelos y éste nos va a ayudar con otras cositas entonces vamos a copiar éste y vamos a esperar que se instale está listo y una vez ya se haya instalado lo que vamos a hacer es ir nada lo que vamos a hacer es irnos a aquí y vamos a copiar este primero que es generó y listo vamos a ejecutar este comando y no debería tener mucho listo año un nuevo helper fue escrito entonces vamos a copiar este siguiente y vamos a ejecutarlo y nos dirá que si queremos escribir y de helpers model vamos a decir que sí copiando la palabra y es y nos va a generar todo esto y por último vamos a ejecutar este último y le vamos a dar un enter y ya hemos terminado si nos vamos y nos redirigimos a cualquiera de nuestros nuestros modelos en nuestros modelos vemos que ya tenemos toda esta documentación aquí encima aquí en el social y usher vamos a copiar unas cuantas porque no se han copiado bien entonces vamos bueno voy a copiar este y me voy a ir aquí a social y usher y aquí voy a copiar una y dos para que la primera va a ser el light y la segunda va a ser y usher hay de que si nos vamos aquí a eso y usher social account no dice y usher y de usher y usher y provider y provider y uide listo entonces aquí simplemente vamos a copiar con un string vamos a copiar provider y de nuevo vamos a copiar que provider y uide listo eso es todo entonces ya que hemos hecho esto es si nos vamos a la consola y ponemos ya un in it listo nos debería salir esto cuestiones de la que vamos a poner cualquier nombre y la que le damos enter en una descripción de su proyecto si quieren dejan todo esto vacío le dan enter 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 y enter listo y ya se ha puesto esto y cuando hayamos ejecutado el jar in it vamos a copiar vamos a poner en pie en en pie en el ron y la palabra watch listo y esto nos va a ejecutar un comandito que ya vamos a ver si nos carga lo que nos va a ayudar es convertir el sas que tenemos aquí en nuestro en nuestros aquí en nuestra app s ss y no lo va a llevar hasta hasta este public hasta este app ss no lo va a convertir listo porque aquí como vemos tenemos todo esto entonces esto lo este a css vamos a copiar nuestros ss sobre este y no lo va a llevar hasta el css listo aquí vamos a ver ya se está ejecutando ojalá no hayan errores porque con éste me salen muchos me han salido varios errores creo que ya creo que tenían que ejecutar y ya en el primero y vamos a ver si por fin me copila esto sin ningún error listo vamos a aprovechar mientras y nos vamos a ir a vamos a configurar dos cosas antes vamos a poner de developers facebook y también nos vamos a ir a github para que vamos a crear dos aplicaciones una con facebook developers y otra con github para poder ingresar y que ellos nos den la información para registrar nuestros usuarios así que vamos si esto carga vamos a esperar vamos a esperar nos vamos a ir a github y nos vamos a ir a settings y nos vamos a developer setting y vamos a crear una nueva aplicación y le vamos a poner y de mí y de mí y homepage y le vamos a poner esta htps y de mí puntocom y user autorización le vamos a poner el login github y callback listo github callback y webhawk le ponemos esto y le damos aquí donde dice create github app este nombre no está entonces udemy práctica y le vamos a dar a create github app y listo ya se nos ha creado y también en facebook vamos a darle en my apps y vamos a darle en create github app y aquí vamos a seleccionar si carga aquí vamos a ir a aclarar a ver socialize y vemos que nos da esta configuración que la vamos a copiar y nos vamos a ir hasta vamos a ir a config y service y vamos a bajar y vamos a copiar esto vamos a copiar dos veces porque porque una va a ser para github y la otra va a ser para facebook entonces aquí en vez de github ponemos facebook y aquí abajo lo mismo quizá ponemos facebook y aquí un callback vamos a poner lo siguiente login facebook callback listo y vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí no ponemos input sino que ponemos github listo y ahora nos vamos a ir a donde a nuestra carpeta punto em y aquí vamos a copiar esto de github client id y vamos a pegarlo a aquí y ahora también vamos a github client id y vamos a copiar esto de aquí y aquí en vez de github ponemos facebook listo facebook y aquí también listo ponemos facebook y aquí si nos vamos a facebook escogemos donde dice user email a un public profile le damos mes aquí ponemos individual ponemos un nombre ponemos y de mí y ponemos cualquier cosa aquí esto va a ser de práctica así que ahí completamos el recaptcha esperamos y le damos en submit que vamos a ir copiando esto donde dice client id copiamos esto y nos vamos hasta github client id y en la clave también client secret aquí listo y en facebook hacemos lo mismo donde dice facebook login ponemos settings ещu esperamos 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 y aquí nos va a pedir call 2 esto aquí valid out rediretiks y ayudar donde nos va a mandar los datos nos va a mandar este login nos va a mandar a facebook y nos va a mandar a calva listo esta base la ruta que vamos a pegar aquí listo y le vamos a dar en save change y ahora nos vamos en donde dice app profile y aquí facebook también nos va a dar lo mismo que nos está dando github una app id que la vamos a pegar en facebook client id y le vamos a ir en show e introducimos nuestra contraseña listo y copiamos esta y la pegamos listo ya podemos cerrar esto y lo de service también listo aquí vemos y ahora si voy a poner este envi en run watch es que he tenido algunos errores y ojalá no me salgan más errores porque no quiero más errores es que con este envi en con esto siempre me salen errores si no se debido a que se trata vamos a esperar que esto termine mientras tanto vamos a irnos a seguir configurando esto una vez aquí en github listo aquí esto ya lo podemos cerrar y aquí donde estamos estamos en en login blade y ya incluimos esto y también lo vamos a incluir en registro por si el usuario quiere también registrarse con una red social es lo mismo aquí no nos ha dado y listo podemos cerrar esto y podemos cerrar esto y podemos cerrar esto que más nos dice la documentación de Laravel nos dice que tenemos que crear estos esto listo aquí ven ya así está funcionando entonces ahora sí vamos a poner en irnos a sas nos vamos aquí a punto sas y voy a generar mi punto btn guión github y le voy a poner que el background background color a que va a ser nos vamos a ir a vamos a poner color rgb github simplemente para poner esto github con color sim listo vamos a ver aunque es este veamos es este de aquí lo voy a copiar y listo y en color en color le voy a poner una variable que va a ser white y aquí en mi variable en mis variables voy a crear esta variable que va a ser white y le voy a poner un color fff también va a crear una variable que va a ser facebook color que va a ser ya lo vamos a poner y github color que va a ser igual a este listo y aquí vamos a cambiar esto por github color y color white listo le damos enter y vamos a copiar y vamos a copiar esto y vamos a copiar esto ponemos vt en facebook y vamos a poner en facebook vamos a ver cuál es el color de facebook ponemos este vamos a nuestras variables facebook color y listo aquí guardamos y aquí tenemos un color va a ser facebook color listo si nos vamos aquí a nuestra consola vemos que se está actualizando y es porque está mandando todos nuestros datos y si actualizamos aquí vamos a ver qué pasa debería cambiar estos colores cierto y no cambian así que vamos a refrescar el caché a ver si es eso y como ven ya se está cambiando pero ese color de github no es hice github pero antes lo vamos a cambiar después entonces que también nos dicen nos dice que tenemos que crear en nuestro controlador del login controller a donde es que se va a redireccionar esto entonces vamos a controller en out y nos vamos a login controller aquí vamos a crear nos vamos a ir vamos a cerrar esto por el momento no lo estamos necesitando y vemos que estamos creando varias cosas entonces vamos a copiar este redirect to provider y antes vamos aquí vamos a decirle que use eso sí socialite listo digamos que use use socialite socialite y aquí ponemos public function redirect to provider y esto va a recibir un driver listo y esta variable me va a retornar return socialite y listo ponemos socialite cuatro punticos y ponemos driver listo y cuál va a ser el driver lo que le traigamos de este driver y le vamos a dar un redireccion listo redirect 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 listo y ya hemos creado esta y ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a web y donde dice hander provide callback también vamos a crear esa función que es compublic función hander provide callback y esta también va a recibir un driver y ese driver vamos a crear una función que se llama social socialuser que va a ser igual a socialite cuatro punticos driver que va a recibir el driver y lo vamos a traer con un user listo esto socialuser nos va a traer el user y vamos a pintar esto por pantalla antes de hacer la validación vamos a pintar este socialuser listo entonces si reiniciamos aquí vamos a ver si todo funciona y le doy en donde dice github vamos a ver si no hay y nos como ven nos redirecciona a github listo y si le doy autorize y le doy vamos que vemos que nos está trayendo toda la información que hay en github mira toda la información de nuestro perfil ahora si ingresamos con facebook vamos a ver vamos a ingresar con facebook vamos a ver si no hay ningún error porque bueno aquí ya nos está trayendo porque yo ya he ingresado con facebook antes me voy a ir a facebook perdón aquí me voy a ir a facebook esta cuenta de facebook solo la creé para esto yo no uso facebook solo la creé para esto y ya me salen me metí a un grupo de php en español para estar espiando algunas cositas que vean pero esta cuenta solo la creé porque me dijeron en el curso tienes que crear una cuenta de facebook para utilizar facebook developers si yo ah bueno necesito una cuenta de facebook listo entonces vamos a actualizar caché y aquí ya me debería haber sacado perdón es que se interna está un poco lento entonces ingreso con facebook me debería seguir saliendo esto y no sé por qué vamos a esperar no no sé por qué bueno me sigue saliendo con facebook les quería enseñar otra cosa pero no se va a poder bueno entonces no importa lo que les quería hacer es que cuando ingresamos a facebook y no le damos continuar y le damos cancelar nos va a salir un error nos va a salir algo parecido a esto que le voy a dar aquí listo me va a salir algo parecido a esto entonces quiero que cuando me salga ese error me direcciona el login enemigo ops ha salido algo mal con facebook y aquí me dice el login social login listo me está trayendo entonces qué vamos a hacer vamos a hacer una pequeña validación aquí aquí arribita listo entonces vamos a decir que sí no existe vamos a decirle request voy a actualizar esto entonces aquí si no si no existe este método en el request si no existe nada como has sino code listo o o si en el request requerimos la url y hay algo como deniet o sea que nos denegaron el acceso vamos a crear una sesión flash que nos va a decir vamos a crear una sesión flash listo que esta sesión se va a llamar message y le vamos a pasar un array y le vamos a pasar aquí el color danger y el mensaje hubo un error en el login listo y lo vamos a vamos a redigirlo el login listo redirect el login listo y entonces nos vamos a ir a nuestro al layout vemos por aquí tenemos el layout y lo vamos a hacer aquí en el layout encima de la sección del contenido vamos a poner un if vamos a poner un if que si hay una sesión que se llame message si existe una sesión que se llame message entonces me pinte una alerta y esta alerta va a ser de que color le vamos a poner alert y le vamos a mandar lo que haya en la sesión message listo en la sesión message en el campo cero que lo que en el campo cero es el color danger y aquí también vamos aquí y ponemos message y ponemos en el campo uno listo entonces aquí vamos a ver si esto funciona vamos a actualizar y vamos a iniciar sesión con facebook entonces entonces imaginemos que estamos aquí en la pantalla y aquí facebook si falta una parte yo lo voy a hacer voy a quedar parte del código él nos va a decir que si no hay ningún código o si no si este está de internet listo y nos va a decir hubo un error en el login listo nos irá esta alerta y si actualizamos es una sesión flash así que va a desaparecer listo entonces ya tenemos esto de la alerta flash entonces aquí lo que vamos a hacer es crear un usuario si si este se ha creado correctamente listo vamos a crear varios varios varias variables que la primera va a ser user que vamos a inicializarla en null también vamos a sources que va a ser igual a true también una variable de email que va a ser igual a social user en el email y una variable check que va a ser igual a el modelo user y vamos a buscar por el email where email le vamos a mandar este email y vamos a decir que solo coja el primer parámetro que solo me coja un parámetro y ya que no me coja nada más y entonces vamos a hacer aquí un if para ir comprobando si check o sea que si check me retorna true entonces el usuario va a ser igual a check listo aquí este check me está trayendo el email que me restriciona o sea que esto está diciendo que si en la base de datos ya hay un usuario que con este email no me lo va a crear y que pasa si hay un else venimos acá si hay un else quiero que me empiece una transacción cierto entonces ponemos este comando db begging transaction y aquí abajo vamos a poner un bloque try catch listo y aquí vamos a continuar haciéndolo con el te vamos a poner exception exception vamos a llamarla e que si me tira una excepción voy a decir que sources va a ser igual a esa excepción con el método get message listo y quiero que me haga un db db rollback listo este rollback lo que va a hacer es que va a cancelar la transacción listo pero que pasa si la transacción en el bloque try me lo me lo crea como así si en el bloque try se cumple todo se va a crear la transacción pero si algo falla se va a eliminar la transacción entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a crear nuestro usuario y tenemos que tener tres cosas en cuenta primero es crear el usuario así que lo vamos a ya hacer una variable user para reutilizar este usuario entonces ponemos en el modelo app user y ponemos create create y esto recibe un un array en el vamos a poner como nombre el name vamos a poner social social user y vamos a ponerle el name que nos proporcione esta base en esta red social y en el email simplemente le vamos a poner la variable email listo aquí estamos creando el usuario también ahora vamos a crear la cuenta del usuario en el en la en el campo en la base en la en la tabla de social user account que si nos vamos vemos que social y será cuando acá acá aún nos pide 33 campos user id provider y provider id te escogemos bueno vamos a nuestro modelo app y ponemos use social user account y ponemos create y le pasamos una red listo y en el user id vamos a poner la variable user listo la variable user en el en su id por eso lo he metido está en un usuario para que se me cree ese usuario y me guardo todos en este usuario también el provider provider que va a ser igual va a ser a la red social con que el usuario está ingresando te lo voy a poner con el driver listo el driver es ese que está ingresando por aquí que si es github si es facebook listo y en provider id en el provider en el usuario en el id que ese usuario tiene en la red social entonces ponemos social user y id listo eso es todo y también tenemos que crear un modelo para el estudiante en el estudiante del usuario en el estudiante porque todos los usuarios van a ser estudiantes entonces ponemos app student listo student create y le mandamos un array y simplemente le ponemos user id va a ser igual a lo que hay en la variable user en el id porque si nos vamos aquí a students vemos que solo nos está pidiendo el user id y este título es nulo o sea que lo podemos hacer como nulo y listo entonces que va a pasar aquí listo después de esto entonces vamos a como aquí esto todavía la transacción no se ha completado entonces vamos a decir que si if que si la variable sources es igual a true que si no ha cambiado su valor lo que vamos a hacer es un commit entonces ponemos debe commit listo y vamos a redireccionar al usuario entonces ponemos return redirecc redirecc road road y lo mandamos al home listo y si nada de esto se cumple simplemente vamos a crear una sesión flash que va se va a llamar message porque esa es la sesión flash que estamos utilizando y también va a ir en danger en su primera en la posición cero y también vamos a poner hubo un error en la validación listo y hacemos un return un redirecc adonde al login listo hacemos un redirecc al login entonces vamos a ver si esto está funcionando vamos a actualizar y vamos a intentar ingresar con facebook a ver que nos dice vamos a ver si se crea nos dice whoops interviolación email no puede ser nulo dice juan y nos nos deja tirar el email porque si vamos aquí en email vemos que debería funcionar esto email va a ser igual email que es email que estamos recolectando de aquí bueno antes de continuar vemos que aquí estoy tirando los dos con facebook creo que vamos a ver si pasa algo facebook vamos a ver si esto cambia en algo vamos a iniciar sesión con facebook a ver si ya me deja ven y esto es lo que les estaba diciendo me dice log into with facebook listo entonces vamos a iniciar con facebook vamos a iniciar sesión con facebook listo pues iniciar sesión con facebook y me va a decir que si y me va a decir que si quiero continuar como quismo o cancelar si le doy cancelar vemos que me está tirando un dengue y me va a redireccionar al login si no me hubiera salido un error pero ahora le voy a dar en permitir a ver que nos dice entonces vamos a ver login with facebook esto es vamos a darle continuar y vamos a ver que nos dice vamos a esperar si esto carga a que si le da por cargar y nos y nos debería redireccionar aquí y nos está tirando toda la información listo entonces que es lo que voy a hacer aquí voy a quitar este bd que tenemos aquí en el login controller para que no veamos la información sino que directamente se vaya a registrar entonces vamos a ingresar con facebook que ya le hemos dado permitir y nos dice general error road id no es un no no tiene que estar entonces como hacemos esto tenemos que irnos hacia nuestras migraciones nos vamos a database migration en usuarios y en roles le vamos a decir que en el user default le queremos que sea un estudiante entonces default roll student listo este va a ser default y la contraseña como en la red social no nos va a la contraseña tenemos que decirle que se anula que pueda que se anula entonces null y aquí también a la foto null listo aquí de una vez el nombre y el slug si van a ser obligatorios entonces vamos a darle con otra consola perdón cmd vamos a coger otra consola ya que con esta estamos ejecutando el yarn creo que este video va a ser el más largo y no lo quiero cortar porque no se estoy aprendiendo esto aprendiendo creo que estoy un poco emocionado porque las cosas están dando listo porque no han salido errores o hemos sabido cómo solucionar esos errores entonces vamonos a laragon laragon triple doble y nos vamos a udemy listo y aquí vamos a ejecutar php artisan migrate fresh y le damos con un zip esto ya lo deberían saber ustedes ya saben las migraciones saben hacer las factorías para rellenar sus bases de datos entonces esto no debería ser ninguna complicación le damos ver que se nos drope en todas las tablas y se nos rellenen de nuevo los campos porque para poder que el role ya sea un estudiante por defecto y la contraseña no nos la pida listo porque en la red social no nos va la contraseña listo aquí ya han terminado todas nuestras migraciones entonces si nos volvemos aquí y ingresamos con facebook vamos a ver ahora que nos dice saber si hay alguno nos dice en el log file es no es una variable porque no hemos definido el club así que lo que vamos a hacer es que vamos a crear el club por medio de un evento mientras que se está ejecutando esta consulta de user como hacemos eso vamos a ir al modelo de user y aquí debajo de use not y vamos una función vamos a ponerle project project en función y le vamos a poner boot listo y vamos a poner parent boot listo y una vez que hemos tenido esto vamos a decirle al programa vamos a hacer un if que si no está corriendo en consola if running perdón if si la aplicación no es si la app no está corriendo en consola vemos aquí running in console entonces aquí después de parent boot vamos a crear una función vamos a poner decirle static static creating creating creamos una función con función y vamos a utilizar el modelo de user y le vamos a llamar user y esta función vamos a dentro de esto vamos a hacer un if que si la app no está corriendo running console que va a hacer si no está corriendo en consola me va a decir que el user es es look visto y ser es look va a ser igual a str es look y vamos a ponerle en este user vamos a coger el name y lo vamos a concatenar con el last name con user el last name y lo vamos a separar por un guión listo entonces si regresamos e ingresamos con facebook nos debería decir que no se puede declarar una app user en esta ya está usada user no se puede declarar y es porque si nos vamos al código creo que aquí se creó esto listo aquí nos dice que borramos este porque cuando creamos el user se ha creado esto entonces nos dice que no se puede declarar de nuevo entonces vamos a darle otra vez vamos a ingresar con facebook y nos dice que el método en boot no es una clase estática entonces parent boot protect function protect protect static static function boot listo entonces aquí si nos devolvemos e ingresamos con facebook vemos que user to field property allow más o sea que tenemos que crear un field para el social user account como así si queremos ingresar datos a este user social account tenemos que hacer un un filet volentas como hacemos esto nos vamos a user social account debajo de este encima del user vamos a poner una clase con protected fillet ball va a recibir un array entonces ponemos el user no el user id el provider y el provider uid listo si regresamos si nos vamos al user vemos que aquí ya tenemos una clase fillet ball que está haciendo lo mismo entonces aquí sería lo mismo entonces nos vamos a user y ingresamos de nuevo vemos que nos dice user y de mi user accounts no existe y de mía punto social y user accounts vamos a nuestra base de datos y vemos que debería existir user id provider y ut aquí está ingresando correctamente esto con y de mi app no existe insert user account entonces lo que vamos a hacer es vamos a renombrar nuestra tabla vamos a ponerle social user accounts y vamos a darle en guardar listo entonces aquí regresamos y vamos a ingresar con facebook y nos dice que nos encuentra la propiedad update y esto es porque estamos necesitamos con una propiedad times map listo entonces que es lo que vamos a hacer aquí debajo de protected label vamos a poner otra protected y donde en times maps vamos a ponerle false a que no busque esto times maps vamos a ver si se copia así así se copia timestamps vamos a user social account y copiamos esto y ahora vamos a ingresar de nuevo con facebook y books times pan debe ser público entonces aquí ponemos de nuevo public times maps listo si ingresamos de nuevo vamos a ver que nos dice que add user también debe ser incluido en el estudiante vamos a students y aquí ponemos infillable pero solo el user y id y aquí antes de que esto se cree nos vamos a ir a db commit y vamos a iniciar con la propiedad out vamos a iniciar sesión entonces ponemos login using id y ponemos esta sesión de social user no no del user si estamos trayéndonos del user del user user el id que se cree aquí listo entonces regresamos y vamos a ingresar con facebook vamos a ver si ya nos crea y correctamente nos dice que hemos ingresado con facebook y si nos vamos a nuestra base de datos y nos vamos a datos vemos que ya estamos creando ya tenemos una nueva inserción en nuestra base de datos y nos vamos a users vemos que tenemos lo que nos está trayendo desde facebook listo ya hemos ingresado con facebook lo que pasa es que si aquí ya debo estar ingresado listo le va a salir y si ingreso con github le haré login y le voy a ingresar con github me va a salir un error porque porque el email no puede ser nulo esto a muchos no les va a salir pero lo que pasa es que yo en mi github voy a darle en dd va a darle un dd del social user account social user y voy a ingresar con github vemos que el email me aparece nulo o sea que no me está guardando el email si ingresara con otra cuenta que tuviera el email ya puesto no me saldría esto pero ya esto está funcionando así que ya hemos terminado ya hemos ingresado ya hemos registrado y si ingresamos con facebook no vemos aquí nos está trayendo esto voy a quitar este dd si ingresamos con facebook ya deberíamos tener una cuenta no ya deberíamos estar ingresados no si ingresamos con facebook vemos que nos está ingresando correctamente y en la base de datos si refrescamos nos están ingresando nuevos datos aquí ya vemos con esta validación que hicimos aquí que si el usuario ya existe se salte todo esto y solo haga el login listo entonces nos vemos en el próximo video